El día de ayer, en horas de la noche, se llevó a cabo, o se había citado, la audiencia pública para, bueno, precisamente que los ciudadanos pudieran hacer algún tipo de aporte o de sugerencia o de conocer los términos de la ordenanza de presupuesto y de tarifaria. Bueno, si bien no hemos tenido la presencia o la concurrencia presencial del público, sí hemos tenido algún tipo de consulta por otras vías que hemos podido evacuar, vía WhatsApp o vía mail, gente que ha estado con algún tipo de interés de conocer los proyectos. Y, bueno, nosotros nos dedicamos a debatir entre nosotros, como concejales, los términos de la ordenanza con la presencia del secretario de Hacienda, que nos fue dando algunas explicaciones de cuestiones más bien técnicas que teníamos algún tipo de duda. Así que, bueno, ese paso formal ha quedado concluido y hemos designado la semana que viene, cuando nos reunamos, para, bueno, ya tratar de darle la aprobación definitiva, tanto la ordenanza de presupuesto como la ordenanza tarifaria. Y ya dar por cerrado ese instrumento tan importante que necesita la Administración Municipal para encarar su accionado durante el 2022. ¿Está previsto alguna modificación en la ordenanza, doctor? Sí, unas pequeñas modificaciones a instancias de un pedido de la oposición mínimas en cuanto a mantener algún tipo de porcentajes que estaban establecidos el año pasado, de no variarlos, en cuanto al aumento de algunos ítems. Pero son situaciones muy puntuales que no afectan, digamos, a lo que es el espíritu del presupuesto y la tarifaria en sí. Cuando se trate ya en segunda lectura, y bueno, ya se ordenanza, ¿usted cree que va a haber consenso entre las dos bancadas? Sí, yo entiendo que sí, porque bueno, la sugerencia que ha hecho la oposición se le ha dado curso, por lo menos en la reunión de anoche. O sea, más que darle curso, ha quedado aclarado, o sea, había dudas que han quedado aclaradas, entonces yo creo que va a tener la aprobación de todos los concejales. Carlito, una pregunta, digo, a ver, creo que ya no es la primera vez, ¿no? ¿Qué pasa que no hay público cuando hay una audiencia pública para tratar determinado tema? Y además, ¿cuándo se trata del presupuesto, no? Algo que de alguna manera enfoca a la ciudad, a la ciudadanía, ¿no? Sí, y indudablemente también teníamos una, en este año sabíamos que podría llegarnos a suceder también en esta situación por una cuestión de limitaciones que tenemos en cuanto a espacios, porque bueno, el espacio aquí dentro de la municipalidad es pequeño, o sea, lo habíamos programado en el holding peso, el espacio del consejo propio también es pequeño y está ocupado por las actividades del COE, el espacio del centro de salón de uso múltiple del barrio sur está ocupado con las camas que se armaron en su momento por si fuera necesario por el sistema COVID, con lo cual se fueron limitando las posibilidades de lugares amplios y con ventilación, o sea, para tratar de cumplir con los protocolos que tienen que ver con el COVID. Entonces, indudablemente, eso también ayudó a la no concurrencia, es una realidad. Indudablemente que vamos a tener que buscar, por decir, otros métodos a futuro para que la gente se interese y pueda participar, aunque sea interactuando a través de las redes sociales o de los sistemas online, ¿no es cierto?